Arribaron a la sede de gobierno varias organizaciones sociales del municipio de Mapiri, entre comunidades originarias, gremiales, así como cooperativistas mineros auríferos, que bloquearon todo el prado paseño para exigir al gobierno la construcción de un puente que una Mapiri con Apolo, que lo estarían reclamando ya hace 15 años, como lo refirió el dirigente gremial Germán Pisa. Nosotros estamos pidiendo la construcción de un puente para que una el municipio de Mapiri con la comunidad de Charupampa y así poder conectar con el municipio de Apolo. Ya, el norte paseño. Es un bloqueo pacífico. Si hoy no sale una negociación buena con el gobierno central, nos vamos a dirigir hasta el sector Cumbre Pongo para poder bloquear la carretera hacia el norte paseño. En la población de Mapiri, por ejemplo, en este momento hay un paro cívico. Todas las entidades vivas han cerrado la alcaldía el día de ayer, han tomado las dos trancas del municipio de Mapiri en apoyo a esta marcha que no estamos haciendo acá. Ellos están en alerta, están esperando el llamado para poder masificar el bloqueo. Están, como usted ve, todas las entidades vivas, el sector minero, las comunidades, los sindicatos de transporte, sector comercio, cooperativas, OTVs. Todos estamos espaldando la marcha, solamente con un pedido, la construcción del puente.